Perdona mi franqueza que tal vez juzgué este escarón Yo sé que voy a herirte con decirte lo que siento Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro Debemos separarnos porque amor ya no te tengo Tú siempre me pediste la verdad fuera cual fuera Hoy debes de admitir la realidad aunque te duela Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda yo Sé que no te puedo hacer feliz aunque pretendas No quiero darte más explicaciones Es preferible así y el tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones Es porque tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretendas No quiero darte más explicaciones Es preferible así y el tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones Porque tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda yo Sé que no te puedo hacer feliz aunque pretendas Sé que no te puedo hacer feliz aunque pretendas No te puedo hacer feliz aunque te perdones Sé que no te puedo hacer feliz aunque me pierde